¡Hola amigos de Dupso! ¿Cómo están? Esta es una nueva edición del podcast mensual Dupso News y queremos pedirles una disculpa del retraso del mes y medio pero hemos tenido varias actividades en este mes incluyendo la entrevista de Milton Walsh que tuvimos hace unas semanas y les agradecemos por ver este material que tenemos para todos ustedes pero ya llegó el momento de las noticias del mes Muy bien, yo soy Alexis y tenemos ahora a un invitado muy importante es uno de los youtubers más conocidos en el mundo de los videojuegos fundador del canal Games of Midnight y también forma parte de Ciudad de Champillon aquí tenemos a el Darling, ¿cómo estás? Chales, tantas flores Pues bien, aquí acompañándolos para hablar de las noticias de este mes y yo no tengo nada que ver con el retraso del mes y medio para que no me echen la culpa Eso ya fue parte de nosotros, así que no te preocupes y tenemos de regreso a uno de los conductores más queridos de esta sección a Richie, ¿cómo estás Richie? Buenas noches Buenas noches Carlos, ¿qué onda? Pues ya tenía rato sin aparecer ¿Dos podcasts, no? ¿Cuántos? Pues hicimos el de Marvel con Daniel y... Creo que fue el último El del Jerry, ¿no? Con... No, sí, yo no estuve en ese, o sí No, yo no estuve No, eso fue en... Ya, ya buen rato, ¿eh? Buen rato, ya Pues, otra vez aquí saludándote, Carlos Muy bien, excelente Y, bueno, pues vamos a comenzar ahora con este podcast Y, bueno, hace una semana fue el evento más esperado de los fans de Disney La 23, que es una convención, para los que no lo conozcan Una convención de... Relacionar los productos de Disney, que se ha sacado dos años en California Y, bueno, tenemos las producciones de Pixar que ha sacado Para este evento Que se van a hacer en los próximos dos a tres años Y, bueno, ¿qué podemos comentar? Ricardo, ¿qué nos dices al respecto de esto? Bueno, mira, este... Pues parece como que ya le están dando mucho auge a las secuelas, ¿verdad? Porque... Porque, pues fue lo que más anunciaron Puras secuelas, en vez de productos Ahora sí que originales Me parece que la del dinosaurio Esa sí es de Pixar, ¿verdad? Es la de la que nada Sí Esa sí es Y sí, pues es lo único, lo poquito original Porque ya se vinieron que con los increíbles 2 Con... Con Toy Story 4 Que yo, la verdad, todavía sigo así como que muy... No muy de acuerdo La verdad, yo hubiese preferido que se hubiera quedado ahí en la 3 Pero bueno Pues parece... Y lo de Finding Dory, ¿no? La nueva de... Bueno, la secuela de Gustavo Anónimo Pues sí, esta especie de secuela Con... Ahora con Ellen Degeneres como protagonista Pero pues a ver Pues bueno, Pixar siempre sus películas Bueno, ¿a quién no le gustan las películas de Pixar? Yo creo que el ganito de las ruedas de Pixar Creo que ha sido la saga de Cars Y es la que anunciaron también, Cars 3 Pero pues de mi parecer a lo que denunciaron Me gustan mucho de Pixar Me gustan mucho sus nuevos materiales originales De hecho, intensamente, pues... Pulada, la verdad Pero yo creo que como que ahorita se van a enfocar más a las secuelas Porque sí, sí, como que... Como que le dieron su gran auge, ¿verdad, Carlos? Así es, el dinero es dinero Aprende algo dinero Sí De hecho, me llamó mucho la atención Que esta conferencia la presentó en parte Joe Lasseter Como todos sabrán Aquí es el coordinador de lo que vienen a las producciones animadas de Disney Que de hecho hasta sacó una línea de camisas, ¿no? Sí, sí Sí, a lo que a mí me respecta Pues Toy Story 4 Yo tampoco esperaba esta secuela Pero la historia es un poco interesante Porque maneja la relación de Woody con esta muñequita, ¿no? Betty Sí, de hecho, pues... Se va a enfocar ahí en la película, ¿no? Que traten como que de rescatarla Pues ya en la última película ya no la vimos Pues, digo, hasta eso son interesantes, ¿no? Pero a mí me gustó mucho Toy Story 3 Que... Para hacer... Que la... Película final de... De esta saga Pues, este... Hubiera estado muy bien que sí hubiera sido la última Pero bueno, pues ya ves Como tú dices Dinero y... Y fue una película que superó el billón de dólares Y... Hasta que le ganó a Frozen Sí Y bueno, Arlene ¿Qué opiniones puedes darnos al respecto de... Lo que viene de Pixar? Ah... Pues bueno, ya... Ya claramente dijeron lo de... Tantas secuelas Pero... De hecho... A mí la de Coco También que anunciaron Esta película que de hecho tuvo problemas por lo de... Querer... Comprar el día de muertos Ajá A registrar el día de muertos Se ve interesante También la de Moana Me parece que se llama Ajá Que yo esperaba con todo mi corazón Que fuera una secuela de Lily Stitch Pero no fue Solo está en... En Hawaii Eh... Pues se ven interesantes Pero... Cada vez que sale una película de... Nueva de Cars Mi corazón se rompe un poco más Así que... Así que... Eso es lo que más ven tristeza De las que presentaron Pues sí Es que es como que por la mercadotecnia Ya ves que... Pues los... Si... Si algo que funcionó a Cars Que no le fue muy bien críticas Fue la mercadotecnia Por eso la van a... Los niños les encanta toda la mercancía de Cars Sí Y por eso la van a continuar Y... Así que van a explotar esa saga A lo mejor... No... No es una saga tan así... Este... Para los que somos fans de... De Pixar Así... Una saga realmente de... De culto De admiración Por sus buenas historias O sea... Es malísima Y a mí no me gustó la verdad Y de hecho la 1 Tampoco la disfruto Realmente... Cuando no me gusta una película Me espero que salga en la televisión Para volver a verla A ver... Ya es... No me gusta verla en DVD O así... Ajarla ni verla Y fíjate que de... La de Cars no A pesar... Inclusive a pesar de... De esperarme Es una película que no disfruto Que no... No siento la magia de... De... A la cual nos tiene acostumbrado Tizza Sí, no... Las de Cars Sinceramente es la única película de... Las únicas... Bueno... Solo he visto la primera De hecho nunca he querido ver la segunda Pero son las únicas películas Que sí puedo decir que... Odio de Pixar Porque no... No me gustan para nada Sí, es que está más pensado Para los niños, ¿no? Que ahorita con... Esas ondas de Peppa Y todo eso Digamos que... Sí... La peor parte es que sí... Sí vi la... El spin-off de avión No, eso dicen que... Eso dicen... Esa yo no la vi de plano, ¿eh? Dicen que es malísima Sí, es muy mala Y... Y estaba atorada en un camión Viendo la así Que no tuve opción Es que era tan mala Que tenía que ver Bueno, tiene la ventaja De que tiene un avión luchador mexicano Sí, eso es una ventaja No, y creo que todavía Le van a sacar más jugo A aviones, ¿no? Bueno, por lo que... Me he enterado Y he leído Creo que sí Todavía le van a sacar Un poco más de... Explotar, pues Sí, de hecho No creo que sea lo último Que veamos de esa franquicia Y esa... Pero esa, lo curioso Ya fue de Animation Studios De Disney No fue de Pixar Sí, no, no fue de Pixar De hecho Porque sí, imagínate Hubiera... Ese producto hubiera sido Como que... Si hubiera hecho Pixar Ese producto hubiera Como que acabado, ¿no? Con... Con esa fantasía Que nos da Pixar Siempre de... De muy buenas historias Y grandes películas Sí No, no sé Pero tienen que pagar Las cuentas Pues sí, eso es cierto Pues afortunadamente Con Inside Up Ya estaba recordando Un poco más El toque que tenía Desde Toy Story Y pues esperemos Que estas secuelas A pesar de que Dinero, dinero Eh, perdón Sí, a pesar de que Pero hasta eso Hasta eso también Brave Hasta eso también La de Brave La de Valentín No estuvo tan mal Bueno, a mí sí me... Sí, este... No es del boom De las películas de Pixar Pero sí me gustó Yo... Yo nunca he tenido La oportunidad de verla Porque cada vez que Intento verla Me dicen que no lo haga O... O no quiere No, es que... O sea, mira No es una película Así que vayas a decir Que te dejen, ¿no? Ese... Ese mensaje al final O... O pasarla bonito Pues, por así decirlo Que... A ver... Así que de las originales Es de las poquitas De las más flojas Pero sí... O sea, sí pasas buen rato Tampoco es... Es mal No escarce esa película Bueno, de hecho Yo con Tokio Mi compañero de Games at Midnight Tenemos un chiste Local Con lo de... Con las películas de Pixar Ah... Me imagino que sí saben Esta anécdota De que supuestamente Antes de que Comenzaran a hacer películas Los... 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 De Pixar Se juntaron a un restaurante Y... En una servilleta Empezaron a poner Un montón de ideas De películas Que fueron Todas sus películas Hasta WALL-E Sí No sé si sabían Esa historia Y... Yo siempre Cuando ya sale una nueva Y no me gusta Digo Ah, ya se les acabó La servilleta Pues es muy probable Porque... Sí Siempre digo así de Ah, como se les nota Que se les acabó La servilleta Pues ahorita con tantas secuelas, como que sí, ya no hay espacio en esa servilleta. Pues de hecho ahorita la que sí está llamando mucho la atención es la de Los Increíbles, porque años esperando esta película. La verdad, sí. Y es que Brad Beard, el que la dirigió, la primera, es un muy buen director, lástima, que no estuvo tan chida su última película, pero sí, Los Increíbles, es una película a mí favorita. Esta película que dices fue con George Clooney, ¿no? Sí, la de Tomorrowland, ajá. Sí, lástima, porque también otra película, Brad Beard, que wow, la de Ghost Protocol, no sé si la vieron. La de Misión Imposible, también estuvo muy buena, es muy buen director. Pues de hecho creo que también por Los Increíbles, ah, pues sí le dieron el Oscar, ¿no? Hace como unos 11 años. Sí, película que saca Pixar, película que se llama el Oscar. Bueno, no en todas, porque Brave no sacó Oscar, así que depende también de la película. Bueno, sí, también. Bueno, cualquier película que tuviera la servilleta. Eso sí. Y bueno, ahora pasamos del lado de la animación de Pixar a más dinero que diga este. Con más licencias que tiene Disney, ahora en el caso de Marvel, que bueno, aunque no se necesitó alguna novedad, pues destacó mucho lo de Civil War, que esperamos el trailer aunque sea. No manches, maldito, se pasaron. Y lo peor de todo es que estábamos ahí esperando que se filtrara. Más que tú sabes que Disney se pone rudo con la seguridad. No, se pusieron chidos con la seguridad, al parecer, porque pues ya ves en la Comic Con, se filtraba hasta lo que no. Sí. Y aquí, pues, según lo que leí, decían que había mucha seguridad y según eso que hasta había detector de metales, pues, para los que entraran en la sala. Esos cosas decían, pero pues, a ver qué sale, porque según dicen que hasta noviembre del trailer. Ah, cuando salga Star Wars, ¿no? Bueno, he leído que cuando salga Star Wars o cuando se estrene la nueva temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. No sé, de hecho, no sé si hay confirmación oficial, ¿no la hay, verdad? Bueno, y lo que yo leí. Que yo sepa, no. A lo que yo leí, pues, aparentemente hasta que estrene esta película de Despertar de la Fuerza, pero es todo lo que sea. Pues yo había visto que con la nueva temporada de Agents of S.H.I.L.D. o Star Wars, pero a ver. Va a estar interesante, pues, dicen que el trailer estuvo bien, que tuvo varios detalles, inclusive una pelea entre Hawkeye y Black Udo. Ey. Y bueno, también del fase 3, también se comentó esta película de Doctor Strange con Benny Cumberbatch, ¿no? De hecho, hubo un mensaje de Benny Cumberbatch y es de lo más llamativo, ¿verdad? Para que tenemos para el próximo año. En cuanto a más, ¿sí? ¿Perdón? La verdad, sí espero con ansia saber qué hacen con Doctor Strange, porque ese personaje está para mí en una línea muy media de que es bastante oscuro, pero no tanto como para ser desconocido, como digamos los guardianes de la galaxia, que nadie sabía quiénes eran. Entonces, quiero ver si respetan su historia o la reimaginan para el personaje, eso me interesa mucho verlo. Con lo que vimos de Atman en cuestión de taquilla, que esperábamos a lo mejor un poquito lo mismo de Guardianes de la Galaxia, que la rompieran en taquilla, pero pues Atman no... Pues dentro de lo que gana Disney, en recaudación no fue mucho, lo de Atman. Sí, no, no fue tanto. Entonces, a ver, ¿cómo le va a esta nueva película? Un personaje introduciendo a ese personaje, ¿verdad? Bueno, también toma mucho en cuenta que está como que cayendo un poco el género en cuanto a Marvel, porque o uno, la gente ya se apretó o ya no se sorprenden con nada. Quizá, bueno, quizá, probablemente a lo mejor los fans de la vieja escuela de Marvel ya no se sienten a gusto, a lo mejor. Porque ya ves que las películas, sí se nota que van enfocado, a lo mejor, buscan lo familiar para poder llegar al objetivo principal, pues que son los niños para el merchandising y todo eso. Por ejemplo, Agents of Fulton, que, bueno, sin meternos mucho en nada, ¿cómo fue, cómo le metieron esa cuestión de la comedia y todo eso? Y en estas películas tienen esa misión como que de no repetir lo mismo, pero yo creo que lo van a hacer, pues, porque se están muriendo con esa Marvel, ¿verdad? Con películas así muy, 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 este, familiares, o no sé qué opinas tú. Pues, no sé si ya podemos hablar de Atman o nos esperamos a... Pues, ahorita ya mero nos, ya mero, ese va a ser el tema final, creo, ¿verdad? Sí, me lo reúnen. Así que... Entonces mejor, por eso no he estado diciendo nada. Bueno, pues, así, lo que esperamos de rapidín, que lo que tiene Marvel es que sí hace buenas películas. El detalle que de hacer buenas películas es, a lo mejor, qué tan bien te la pases. Entonces, la película de la era de Ultron es muy buena, como película es buena, pero a lo mejor, como fan, o no sé, no sé si... A mí me pasó que yo no... A lo mejor el exceso de comedia se iba, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera que... Que estas nuevas películas que se vienen como Doctor Strange, Black Panther, como que sí, sí tuvieran una chispa diferente, pues, para no estar repitiendo lo mismo y no comentar... Y que no pase lo que tú dices, Carlos, que a lo mejor ya... Este, muchos, este... Como que se estén enfadando, porque inclusive la era de Ultron no recaudó más que la anterior. Sí, de hecho, no estuve ni cerca de superarlo. Pues, para mí, yo soy... Podría llamarse ávido fan de los cómics. Y yo siempre he dicho que los Avengers son los cómics más aburridos que hay, en mi opinión. Entonces yo no podría estar más alegre que no respeten a los personajes tal cual. Porque, aunque parece que sí, de hecho, tienen extremas diferencias, especialmente con Ultron, que le cambiaron al papá, que ya era otro. Y, por ejemplo, nada más así por mencionar, la decisión de que usar al segundo Ant-Man en vez de al original en su película, para mí fue una decisión excelente. Y, también, el mejor ejemplo para mí es Guardianes de la Galaxia, que... Nadie sabía quién eran, pero ahora ya son. No importa qué eran antes, ahora son los de la película. Y, de hecho, ayudó, pero lo que... Bueno, lo que yo creo que fue ayudó, y fue una diferencia muy, muy grande en Guardianes de la Galaxia, fue James Gunn. Que le dio un estilo así, muy, muy de él. No sé si han visto la película de Super. Sí. A mí, Super, me fascinó, a lo mejor en crítica no le fue muy bien, pero a mí, Super me fascinó. Y, este... Y James Gunn tiene un humor así muy... No sé, yo creo que fue lo que ayudó mucho a los Guardianes de la Galaxia. Lo que le dio James Gunn, y lo que le pudo haber dado Edgar Wright a... Man. Y es, a lo mejor también es lo que me... A lo mejor me estoy dividiendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero es inevitable comentar esto. La cuestión de la libertad creativa a veces que se da. Y la presión que los productores ejercen, pues, sobre los directores para... Que el producto quede tan, tan amarrado a lo que ellos quieran. Sí. Y sin dejar esas libertades. Y yo es lo que quiero, pues, que se note, que se note en las próximas películas que... Que la libertad creativa todavía existe. Porque inclusive hasta la directora de Black Panther ya se salió. Eso no está bien, de hecho. Eso es muy preocupante. Porque, aunque parece obvio, la decisión de un buen director puede cambiar bastante en una película. Y hacer eso puede dejarla rota. Si el siguiente director no puede tomar el mismo estilo. Porque obviamente no la van a empezar desde cero. Sí. Y a pesar de que me gustó mucho Atman... Bueno, a mí sí me gustó Atman. Yo creo que hubiera sido... Muchísimo mejor con Edgar Wright. Sí. Se nota que él estuvo ahí. Eso sí puedo decir. Oye, ya ves Kevin Beige, ¿no? Este productor que quiere manejar su universo. Pues, él es el que pone la guita, el que pone la lana. Así que, pues, ya ves. Who's your daddy? Pero bueno, a pesar de todo eso, pues, sigue emocionando, ¿no? El universo de Marvel y lo que viene. Sí, de hecho, yo sigo... A pesar de que creo que ya han dicho que no. Pero sigo con mis dedos cruzados para que aparezca Spider-Man en la de Civil War. Porque para mí no tendría sentido Civil War sin Spider-Man. De hecho, ya apareció algo curioso. Que ya apareció el nombre de Tom Holland en la ficha oficial de... ¿Ya apareció? Sí. Ah, qué lindo. En la ficha oficial de lo que viene siendo la película. Y ya apareció. Y de hecho, aunque... Dicen que lo más probable es que sea un cameo pequeño. Yo siento que sí la van a... Sí van a explotar un poquito más a ese personaje. Pues es que deberían. Si algo recordamos de Civil War, cuando Spider-Man se desenmascara. Sí, cuando revela su identidad. Es el punto central de Civil War. Entonces, por eso... Tiene que haberlo. También lo segundo que quiero que pase en esa película es que no pierdan el tiempo. Si es que sale Spider-Man. O en las futuras películas de Spider-Man. No me gustaría que perdieran tiempo con su origen. Eso siempre es un horror muy constante en las películas de superhéroes. Sí, ya... De hecho, Kevin Feige ya dijo que eso ya no. Porque imagínate un tercer origen. Aunque estaría chido de nada para ver a la tía May. Pero lo de... Pero sí podemos ver a la tía May sin ver el origen. O sea, o incluso si van a mencionar el origen. Solo en un flashback de dos minutos. Y se me hace mucho. Y este... Pero yo creo que eso ya no lo... Que Marvel Studios se arriesgue a eso, la verdad. Estuve muy cansado. La cabeza de Walt Disney te escucha. Y eso ya estuvo... Y fue el error que cometió Sony. Porque la película... El sorprendente número de daño fue... ¿Fue eso? ¿5? ¿Cuánto fue, Carlos? Perdón, ¿puedo repetir? La de... La de The Amazing Spider-Man. Sí. El reinicio, el reboot. Fue... En tiempo de películas, pues fue poquito. Fue como 4 o 5 años. Creo que... Sí, tiene razón. De hecho, 3 años. Así que... Entonces, este... Eso es cansado, ¿verdad? Volver con el origen. Y eso fue el... Eso y que Mark Webb... Que quiso hacer una saga acá... Romanticona, pero... Como dice Luis, sí, este... Pues queremos... Todos queremos ver al Hombre Araña. Todos queremos ver a Spider-Man Civil War. Y pues... Si lo vemos ahí, lo... Va a estar... Va a ser... Va a ser escenas para disfrutar, la verdad. Porque pues es un personaje icónico. No, y tomo en cuenta también quién lo va a ser. Pero Tom Holland, a pesar de que está muy joven, pues... Si tiene madera actor. Lo vimos en esta película con... Lo imposible. Sí, ¿no? Sí, y el personaje de Lucas. Y sí, estuvo muy bien. Tiene buenos dotes. Que también es... Es actor de teatro y todo. Yo siento que lo va a ser bien. Porque... Bueno, ahorita ya tiene como que... La palanca para demostrarlo. Con este papel. Y como ustedes dicen... Pues no tiene caso ver el origen de Spider-Man. Si ya lo hemos visto tantas veces en estos últimos... 15 años, se podría decir. Y pues verlo ya en una situación... Que viene siendo civil. Igual la... Una de las cartas fuertes de Spider-Man. Pues sí... Llevaría mucho a Marvel en los próximos años. Y más porque este personaje... Puede que sea un poco más útil para Infinity Wars. Mucho. Sí, ¿verdad? Y muy bien. Pues ya hablamos un poquito de Marvel. Porque, bueno, tenemos un tiempo limitado. Y ahora pasamos a más dinero del señor Disney. Ya prácticamente. Disney es dueño de todo lo que nos gusta. Próximamente de México, se podría decir. Ay, ojalá. Le hace falta un reboot bien chido. Estaría chido. Estaría chido. Sería chido el reboot de Peña Nieto, ¿no? Que se rebotearan a Peña Nieto. Ahora pasamos con Star Wars. Y pues no solamente se hablaban de los detalles del PS7. Sino también de los spin-offs, ¿no? Rock One. De hecho, ya... Ahí dieron a conocer la primera imagen. De Rock One. Con Diego Luna. ¿Sí, no? Salió. Sí, Diego Luna. Felicity Jones. Y bueno, para los que tenemos duda. Hace días me habías comentado que esta película se sitúa... No precisamente como una secuela de los episodios anteriores entre el 3 y el 3. No, 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 no. Es una película que va a estar ubicada, si... Pues como recuerdan, nunca vimos, este, bien, bien, este, como... El ascenso del Imperio. Y las... Bueno, Juan se va a enfocar en sí a lo que viene siendo la alianza rebelde. Y a una misión de la alianza rebelde, porque creo que nomás se van a enfocar en un planeta, si no me equivoco. Pero no es secuela de ninguno de los episodios. Bueno, secuela directa de la saga original. Bueno, conserva la esencia, ¿no? De ser un spin-off que agarra elementos para que contribuya, ¿no? A lo que viene siendo la cronología oficial. Sí, pues ya ves, este, no sé si ya vieron, este, Rebels, Star Wars Rebels. Es la serie de Disney XD, ¿no? Sí. Está simpaticona, eh. No, nunca me he convencido del estilo... Ah... De animales. Eh, ya sé, está bien chafo, está muy chafo. Me incomoda a mí. Desde que este, si no, que fue Tartakovsky que hizo las... Ah, de Clone Wars, ¿no? De Clone Wars, yo esperaba que hagan algo similar, pero... El 3 es más barato. Sí. Pues de hecho, algo parecido hizo Warner, ¿no? Con Clone Wars también hace unos 5 años. ¿Qué es eso? Sí, bueno, la película está chafo. Ah, pero... ¿Hubo película? No, o sea, la... Tú hablas de la película, así, de... ¿Qué hizo, no? La película animada. ¿Hubo película animada de eso? Sí. Bueno, la serie... Obviamente la serie, Clone Wars, y luego hubo una película que sí salió. ¿Cómo se nota que George Lucas ya quería jubilarse? ¿Luke? Pues que lo que le pagaron por Star Wars fue una cantidad exuberante. Bueno, y no solo Star Wars, también todo Lucasfilms, Indiana Jones... Bueno, pues sí, Indiana Jones y todo, pues es lo único que tiene en Star Wars e Indiana Jones. Porque la otra película no la... La de TX... ¿Cómo? TX... ¿Eh? Bueno, sigue, Carlos. Aunque, bueno, sí me dio mucho la atención que solamente se enfocaban en Star Wars y no las... Bueno, anunciando producciones de Lucasfilms, por ejemplo. Yo esperaba que anunciaran, no sé, como un reboot o un remake de Indiana Jones con Chris Pratt. Porque ya en qué se ha anunciado mucho que iba a ser este rol de Harrison Ford. Pues... Espero que no. No creo que necesitemos un reboot de Indiana Jones. Bueno, en lo personal, como están las originales, para mí está bien. Bueno, a excepción de la última, que sí fue algo decepcionante. No, yo jamás me refiero a esa como parte de las películas. Ese es del error. Ese es el error, oiga. Yo sufrí con la vida. Sí, por verdad. Desde el momento en que ves a... A Charles Lebeuf, ya sabías que... Todo lo que toca a Charles Lebeuf lo hace de basura, ¿verdad? Sí. Transformers. Pues vea, no manches, qué película es. La última que hizo fue la de... Con Lars Boutier, pero no la he visto. Pero, bueno. No, yo creo que va a ser una película referente a la guerra de Irak, ¿no? Charles. Sí, sabe. Ahí sí va a haber... El vato se... En su... En un cortometraje que hizo, se plagió el... El guión bien machín de... De una película clásica, no estoy seguro. De hecho, me parece que fue de un cómic. No, sí, de un cómic, sí. Perdón, de un cómic. Sí, fue de un cómic. Fue un cómic. El creador se quejó y así de nada. Sí, es cierto, es cierto. Y eso fue sujeto a muchas burlas. De hecho, Jim Carrey, en unos premios de Globo de Oro, hizo una broma muy buena de Shelly Booth. Y así es como terminamos hablando de Shelly Booth en Star Wars. Sí. Empezamos de Star Wars, empezamos... Como dijimos, todo lo arruina, Shelly Booth. Nos arruinó la noche. Nos arruinó la noche, Shelly Booth. Bueno, bueno, no hay que hablar ni de Michael Bay ni de Shelly Booth, porque... No son otras cosas. Explotamos ahorita. Vamos. Hay que fingir que tenemos buen gusto. Sí, porque esto va para YouTube. Y bueno, regresando con los spin-offs de Star Wars. Siento que, bueno, como dijo Ricardo, complementa muy bien lo que viene siendo este hueco que está entre el episodio 3 y 4, porque no sabemos, lo que nos dicen de manera oficial es muy poco. Y se refiere un poco en videojuegos y los cómics que han sacado. Y pues una adaptación a cine, pues suena bien. Primero, porque hay gente que no es muy fan de esta franquicia, pero se interesa, ¿no? Por conocer cómo es la continuación de este universo. Y bueno, pues tiene Disney también, que de una u otra forma, pues adaptando historias, lo hace muy bien. En algunos casos, claro. Y el cast también se ve muy bueno. Diego Luna, pues es un excelente actor. Ya lo hemos visto aquí en varias producciones mexicanas. Y algunas con Tom Hams, que no me mal recuerdo, hace unos años. Y yo, pues espero que queden bien, que sean entretenidas y que complementen muy bien a la franquicia de Star Wars. Pues a mí, por mi parte, me alegra que extiendan el canon en las películas, porque siempre ha existido, bueno, antes de la compra de Disney, que dijeron, ya nada cuenta si no está en las películas. Todo el canon, el universo extendido de Star Wars, nunca se me hizo como muy atractivo si no estaba en las películas. No sé, tal vez es solo mi opinión, pero me alegra que ya si van a extender algo, no sea en cómics o en videojuegos, sino ya sea en películas. Que no tienen nada que ver con mi gusto por los juegos de Star Wars, que sí me gustan, pero el canon para mí es mejor que esté en las películas. Sí, pues ahí está el furor, lo verdadero, pues, a lo que emociona. Sí, porque no vas a estar hablando con alguien a la hora de la comida y decirle, no, pero es que en el cómic te dicen que esto no pasó y así de, ah, pues. No, mejor la película, esa sí la ven. No, y es algo que está pasando, disculpen que me desvíe el tema, con Marvel, que viene siendo con Isha Fulton, que la película empezó muy adelantada, con lo del cetro de Loki y todo eso, y fue por una parte por lo que la gente se enojó. Y de nuevo de Star Wars, pues, ya aquí en la guerra como que ese canon ya más propio, que pues vamos a enfocarlo solamente en un solo sector, que la gente lo pueda ver fácilmente. Así es. Y no tanto en películas, perdón, en series animadas y eso, porque ahí sí se pierde mucho. Sí, te puedo decir que, por ejemplo, así me viene rápidamente la memoria, el juego que más me gusta de Star Wars me parece que debe ser The Force Unleashed, este juego hack and slash. Y en este juego dicen que Darth Vader tuvo un aprendiz, que fue entre la tercera y la cuarta película, y que hizo cosas muy importantes, pero nada tuvo que ver con el resto de las películas. Y es ese tipo de cosas que, por lo que insisto en lo de mantener el canon en las películas, porque luego se sienten irrelevantes sus supuestas extensiones. No, y aparte se pierde mucho, inclusive hasta llega a desaparecer del canon oficial, y es lo malo. Sí, así es. Y luego tenemos cosas tan confusas como The Force Unleashed 2, no, eso fue muy malo. ¿Y ustedes qué prefieren, a los Ewoks o a Jar Jar Binks? No, a los Ewoks. Los Ewoks, sí. Los Ewoks tienen la barrera de protección de los ochentas, o sea, tenían derecho a ser tontos, pero Jar Jar Binks no, simplemente no. De hecho tuvieron una película aparte, ¿no? Sí. Una película y una serie. Y algo que George Lucas no quiere que vea es el especial de Navidad de Star Wars. Cuando lo vi por primera vez entendí porque no quería que lo viéramos. Y tal vez tiene razón. O sea, Jesús nació en una galaxia muy lejana, ¿o qué? De verdad, todos los que nos estén escuchando, por favor evítense, no es necesario, es muy malo y no se van a llevar nada. Ni lo vean. Van a tener pasadillos. Sí, no, es muy malo. Malísimo, qué bueno, Disney llegó un buen tiempo para... Sí, la verdad sí. Lucasfilm sí llegó un buen tiempo porque sí estaba desviéndose mucho, aunque sí pesa todavía lo de LucasArts. Eso es lo que más pesa. Sí. Y buenos juegos que tenía. No, y lo que nunca veremos, el Tier 3, Tier 3, ¿no? Lo último que iba a salir. Ah, sí, pero bueno, tenemos a Battlefront, que viene a un futuro. No, entonces, sí. De verdad lo espero, pero te puedo decir que EA no le tengo nada de confianza. ¿Por el canon o...? No, de hecho no creo que tenga historia el juego siquiera. Va a ser únicamente online. Sí, acá para multijugador y todo eso, sí. Y de hecho yo siempre he dicho que la palabra odiar una compañía, ya sea de videojuegos, películas, esto, es muy exagerada, pero solo es EA la que de verdad me ha hecho decir eso. Solo esa compañía ha logrado molestarme tanto al nivel de que decir que sí la odio. Pues es que siempre es lo mismo con ellas. Sí. Sí. No, así es. Sí. Es más, ahí está el ejemplo, ni siquiera Activision me molesta tanto como EA. Pero de hecho, bueno, Medal of Honor sí es de EA, ¿no? Sí. Sí, pero pues ya se conoce en un... Ya se calmaron con eso. Sí. Pues últimamente se le ha dado trole a Nintendo con las licencias. Sí. Por una parte lo comió a Nintendo que no se mete ahorita con EA y es una porquería. Sí, la verdad, sí, cuando anunciaron que no iba a estar en el Wii U y yo así de ah, pues qué bien. No, pues chido. Qué bueno. Sí, y bueno, volviendo un poquito con lo de las películas, también se confirmó, bueno, que el episodio 8 y 9 ya iban a tener directores, ¿no? Así es. Sí, oye. Así que Colin Trevor iba a estar en el episodio 9. Para los que no lo conozcan fue el director de la multifamosa película Juanito y los Clonosaurios. Digo, Jurassic World. Sí, ayuda. Ajá. Ah, no, sigue Luis. Ah, ok. Eso a mí me preocupa porque por más que me divirtió Jurassic World, no creo que Jurassic World haya tenido nada cercano a una buena historia. No, es que ahí llegó mucho ver la imagen de Chris Pratt. La historia, pues, sí está muy hueca, pero este actor tiene... Ese es mi punto y, pues, Star Wars es una historia de historias, o sea... Eh... De Colin Trevorrow. Ajá. Que no sé, creo que es su primera película, si no me equivoco. Ah, no. Porque yo no he visto ninguna de él. Tiene una que se llama Home Base. Seguridad no garantizada. Ah, creo que esta es la que hizo Michael C. A ver. No, no sé, no sé, o sea, la estoy confundiendo. Pero bueno, espero no lo hayas seleccionado por... Nada más por... Por lo que hizo Antaqui, ya, ojalá, ojalá, sí. Yo no he visto ninguna de sus películas, pero espero que sean tan buenas. Y, bueno, aparte del episodio 9 que ya nos adelantamos, también confirmaron para el episodio 8, ¿no? Su director. Para el episodio 8... ¿Director? Sí. Sí, el director, pero se me fue el nombre, no me acuerdo. Recuerdo que hizo esta película con Joseph Gordon, ¿no? ¿La de Looper? La de Looper, sí. Que, de hecho, esa película estuvo muy buena, a pesar de que es de bajo presupuesto. No, estuvo muy buena. Rian Johnson. El maquillaje, eso estuvo raro. ¿Qué? Excepto el maquillaje, eso estuvo raro. Oh, sí, el maquillaje era para que se medio pareciera a Bruce Willis. Sí. Eso fue lo único raro. ¿Qué pasillo tienen ellos dos? Pero... No lo sé. Bueno, no hay que desviarnos, Colo. Se parecía más a... Este... ¿Qué se llama el...? Joseph Gordon-Levitt se parecía más a este... ¿Cómo se llama el...? A Clayton Jenner, el vato, el que... ¿Mujer? No sé si lo conoce. No. ¿No lo conoce? ¿No? No. A Caitlyn Jenner, ¿no? Chécale, Carlos, vas a ver que sí se parece más a ese que a Bruce Willis. Ok, lo tomaré en cuenta. Nomás que nos vaya a pasar con lo de Shayla Evo, que nos desviamos del tema. Bueno, pues va a ser Rian Johnson el que dirigió Looper. Pues es su película más fuerte, Looper. Pero ahorita Rian Johnson dirigió tres episodios de Breaking Bad. Ya tenemos algo garantizado, entonces. Y dirigió uno que dejó con la piel de gallina así chinita, el episodio de Ozymandias. Fue de los últimos de la cuarta, ¿no? De la quinta. Ah, de la quinta. De la segunda parte. Entonces ahí se ve algo prometedor. Entonces agarró a alguien bien LucasArts. Ah, no, Lucasfilms, perdón. Lucasfilms. Sí. Y bueno, ¿qué esperamos de Star Wars? Pues que Mark Hamill llegue bien, porque ya ven que últimamente se ha descuidado mucho, pero en un fanart que sacaron. Ah, no, fanart, no, este, un postre promocional. Se ve muy bien hasta eso. Un Luke Skywalker más experimentado. Pansón. Más barbón. Le queda bien. Sí, sí, sí le queda, definitivamente. Y pues bueno, lo que yo espero también mucho es la parte del doblaje. Jesús Barrero, mis respetos, señorón del doblaje, a pesar de que está pasando en los momentos difíciles. Sí, y ahorita, sí, sí, como le está batallando ahorita con la enfermedad que tiene, ojalá se recuerda. Y qué más nos gustaría que esté ahí, que sea el Luke Skywalker. Como, bueno, que no fue el primer Luke Skywalker, le quedó genial. Sí, él hizo el redoblaje, pero el redoblaje está mil veces, años luz superior que el doblaje. De hecho, ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto las originales doblajes. En YouTube están fragmentos, cuando tengas chance, chécalos. Y pues no, la verdad no, el redoblaje está mil veces mejor. Aunque no es malo, ¿eh? No. El primer doblaje. Pero hay una, y sobre todo se nota en la voz de Darth Vader. Ah, Federico Romano, ¿no? No, Federico Romano se la rifó rotundamente en el redoblaje. Digo, lástima que fallece ese tiempo. Pero bueno, tenemos a Sebastián Yapur, que es la voz oficial de Darth Vader. Ya, ella es la voz oficial de Darth Vader. Eso ya es una ventaja. Sí, vamos a escuchar groserías de Marcus Phillips. ¡Oh, mierda! Me cago en la puta mierda. Y bueno, esto fue parte de lo que hablamos acerca de Star Wars. Y ahora vayamos a las producciones de Disney, que se centró un poco más en la Slap Action, ¿no? En esta edición. Tenemos al libro de la selva y la belleza, ¿no? Destacando en esta parte de la 23. Lo de los Piratas del Caribe, sinceramente a mí no me gusta esa saga y me emociona, la verdad. Ninguna de las películas así... Sí, para mí, no sé, a mí, no sé, a ustedes. No. Mi emoción por Piratas del Caribe se acabó después de la primera. No creo que necesitáramos más. A mí, sinceramente, ninguna de las de Piratas del Caribe me gustaron. Quizá, porque no es muy mi género eso, pero no sé, ni las películas de Johnny Depp, no sé, desde que recuerdo, no soy fan. ¿Ninguna de ellas? No, no, creo que no, ni la de... ¿El Manos de Tijera o...? No, esa es mejor la versión... No, no se crean. La versión coreana. A poco coreana, ¿no? Con subtítulos. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen de estas películas? No me está agradando esta idea de que Disney esté adaptando sus propias historias, porque es ver lo mismo, pero ya en carne y hueso. ¿Qué va a variar ahí? Nada. Así que, pues... ¿Watson? No me convence mucho. Bueno, el personaje, sí, pero la producción... Es que va a ser lo mismo. Si ya vimos la misma historia hace 20 años, ¿voy a pagar por ver algo que ya vi otra vez? Spider-Man... No, olvídelo. ¡Shia-la-woof! ¡Maldito Shia-la-woof! ¡Shia-la-woof! 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 Nos ruina la noche, de plan! ¡Shia-la-woof! Pues... Ajá. Pero... Pues... Estas... Estas producciones de llevar a versiones live action de películas que se creen de Disney, no sé qué se supone que quieren ver con eso. Es muy raro. Dinero. Dinero, dinero. Sí, es que no es que odie la nostalgia, pero... Chales, ¿no? Bueno, por lo menos no son... De hecho, un punto. Y... Bueno, volviendo ahorita con lo de la live action. A mí la que me está llamando un poco la atención es cómo están adaptando el libro de la selva. Porque... Bueno, el cast sí se ve bastante bueno. Con... Scarlett Johansson, ¿no? Si no me equivoco. Y... Lupita Nyong'o también. ¿Va a salir? Sí, creo que tiene un papel en la película ahí. Pero... La película es dirigida por Jon Favreau, ¿no? El que dirigió... Iron Man 1. Iron Man 1 y 2. Y... Bueno, me... He visto que al parecer el CG... Eh... Perdón. O sea, el AWUF. Este... El CG está bastante bien, ¿no? Para la película. Pues... Es que nunca me... Sinceramente... Efectos especiales jamás me he preocupado con Disney. Tienen el dinero y... Y la experiencia para hacerlos. Así que por ese lado, sinceramente, nunca estoy preocupado. Que de hecho, este... Con la de Maléfica, a pesar de que... Bueno, yo tuve la fortuna de verla... Me gustó mucho cómo hicieron la parte del... CGI en algunas escenas. Y... Le quedó bien, quedó bien, pues... Esa tendencia mínimo con otros personajes sí le está funcionando bastante. Es lo que puedo decir. Es lo único que puedo decir. Disney. Sí... Próximamente dueño de medio mundo. Así que váyanse preparando. Saquen sus cart... Preparen las carteras. Ja, 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 ja. Y bueno, esto fue... Todo de la parte de la 23. Un evento que... Dejó muchos con un gran sabor de boca. Con, por ejemplo, los fans de Marvel. Y a otros con... Buenas expectativas. Con Star Wars. Y bueno, pasamos de notas alegres... A lo que viene siendo... A fracasos que... Lo veíamos venir todos. El de los cuatro fantásticos. Así es. Un reboot malísimo. Y bueno, principalmente por el cast. Y la mala publicidad que le dio Fox. Así que... ¿Qué podemos comentar acerca de este... Bueno, ni promoción. Porque todo el mundo ya lo esperábamos. Pues... Sí, Luis. A mí lo que más me tristece... De... De su fracaso es que... El concepto de... Cambiarle la raza a los personajes... Ya va a estar siempre asociado con esta mala película. Entonces ya es un factor que jamás se va a poder volver a ser. Eso es justamente lo que yo pensé. Porque... Cuando vi el tráiler lejos del cast. Le dije... Es que se ve bien mala. Y sí. Y es que no vi esperanzas. Después para esa película. Desde que empezó todo. Todo iba mal. Inclusive con el simple hecho de que cuando los fans... Te están reclamando algo que... A mi parecer era innecesario. Que era el cambio de raza de un personaje. Pues... Desde ahí empieza el disgusto. Y... Me hubiera gustado mucho que sí fuera bueno. Para... Para poder justificar ese tipo de cambios. Pero ya. Porque gracias no funciona. No hay mucho que decir de esta película. Simplemente... Todos los problemas que se generaron. Y la verdad yo le tenía... A lo mejor un poquito de esperanza por Josh Trank. Que hizo crónico. Pero... Al parecer eso no ayudó. No ayudó ni el guión. No ayudó... No ayudó nada. No y... Al parecer el mismo director dice que no... No fue nada agradable trabajar con... Con Fox en esto. Y dice que no fue su... No fue solo su culpa. Sino que no se le hicieron fácil. Pues de hecho el tweet. El que puso Josh Trank. De que él había hecho una versión muchísimo mejor. Y que se la cortaron. Esa... Desde ahí fue lo que... A lo mejor no fue lo que estalló todo. Pero para la cuestión de la taquilla. Porque de por sí ya... Los críticos se están destrozando. Y ahora que tu director diga que... Que su propia película... No le... A pesar de que no es la versión del director. Es su película pues. Entonces... Fue mala publicidad. Y pues es una película que pues ya... Quedará en la historia. Ahí les va un dato triste de esa película. En todos los países en que se exhibió... La única que le fue bien fue en México. Oh, justo del coco. Tristemente. Así es, tristemente. Pues es que aquí en México. Aquí ven hasta... Eugenio Derbez. Si ven Eugenio Derbez. Si... Por si el cine mexicano es malísimo. Imaginen ya... Producción ya... Mátame por favor. No, este... Ya con los cuatro fantásticos. Uno. El cambio de raza de los personajes. Dos. El cast en sí que también... Demasiado joven por ejemplo. A pesar de que... Pero es que se basaron ¿no? Bueno yo no soy muy apegado... A la cuestión de los cómics de Marvel. Pero creo que se basaron en la versión Ultimate ¿no? Sí. Sí. Se basaron justamente de los... De los Ultimate. Sí. Donde... Sus poderes son dimensionales o algo así. Pero tengo entendido que la edad no cambia. Son un poquito mayores ¿no? Unos treinta y algo. No, sí. En los cómics... En la versión Ultimate sí eran mucho más jóvenes. De hecho eran prácticamente niños. Sí. Aunque hubiera estado interesante porque en la versión Ultimate... Red Richards durante el cómic... De hecho se vuelve malo. Y hubiera sido interesante que tomaran esa... Esa idea para las películas. Ahora ya no. Se repitieron lo de la primera película. El concepto ¿no? De que Doom quiere acabarlos con... Con todo. Y en una batalla final. Y pues al final... Ganan que se supone. No, pero pues es que aquí le cambiaron... Le querían cambiar el nombre... Hasta el nombre a Víctor ¿verdad? Se iba a llamar Víctor Domashev. En vez de Víctor Von Doom. Y iba a ser un... Y es un hacker ¿no? En la película. Sí, que... Que su nombre de... Doctor Doom viene de su... Su nickname. O sea... No. Fue un desastre. La verdad. Pues va a ser... Va a ser... A lo mejor en unos años le van a hacer un documental a esa película. Como... Como si ahorita está de costumbre ¿verdad? Como la de... Superman Leap. O en la de... Como la de Justice League. La de George Miller. La que nunca se... Nunca vimos. A lo mejor en alguna. A lo mejor este... Algún... Algún... Ya después. En un futuro. Es lo que se le puede rescatar. Lo único que se la puede rescatar a esa película. Pues ya se considera el Batman y Robin de Marvel ¿no? Y además de que... Yo debo admitir que es un trabajo ejemplar el que hace ver bien a la película original de los 4 Fantásticos. Así que es... Algún tipo de mérito tiene. Sí, esa... La primera versión va a ser mejor ya no cabe duda y pues... De hecho hasta hicieron una petición en chains.org ¿no? Para que regresara a Marvel Studios. Si con Spider-Man pudieron... Pues quién sabe con los 4 Fantásticos... Eh... Fantastic 4 perdón. Pero es que 4... Yo voy a volver a decir lo mismo. También los 4 Fantásticos sus cómics son muy aburridos. Así que... Por eso no me importa. No, inclusive los iban a hacer con un crossover ¿no? Con X-Men. Ah, pero ya... Ya después de esto no creo que se anime. De hecho hasta... Para mí yo digo que los 4 Fantásticos solo son interesantes cuando están separados. Así es. Así que Fox, pues esperemos que te quites esta mancha con Deadpool. Espero. De hecho es lo siguiente Carlos. Hay que hablar de Deadpool. Ok, y bueno... Ahora pasamos de las cosas tristes a cosas mejores. Esperanzadores. Sí, esperanzadores. Que viene siendo ahora Deadpool con Ryan Reynolds. Y bueno, de este tráiler pues me gustaron varias cosas. Entre ellas el gat que le hicieron con el traje de Green Lantern. Sí. Estuvo... Un chiste muy ácido pero muy bueno. Estuvo simpaticón el tráiler. Estuvo... Mira, yo no sigo mucho, como lo repito, a los cómics de Deadpool. Ni conozco mucho la historia de Deadpool. Y es un personaje que como que ahorita va ascendiendo apenas, apenas. Pero a mí me gustó el tráiler. No sé, ¿a ustedes qué tal les pareció? Pues... La verdad a mí sí me gustó mucho. Y... Curiosamente... Deadpool no debería ser un personaje... Fácil de arruinar. Porque básicamente todo... Todo su... Su cotorreo, digamos. Es... Hacer referencias. Es un héroe muy referencial. Hacer referencias a la cultura popular. Y cosas así. Romper mucho la cuarta pared. Que de hecho en el tráiler se vio que va a hacer eso la película. Así es, exactamente. Entonces, no debería haber tanto problema, pero... Ya vimos Wolverine Origins y ya sabemos que sí se puede. No, no me voy a fiar todavía, pero... Se ve bien. Lo que vimos se ve bien. De hecho, este... Le metieron unos elementos de X-Men que sí le van a quedar bastante bien. Por ejemplo, Coloso y esta chava que sale también ahí en una de las películas. No me acuerdo cómo se llama. Que le va a dar buen complemento porque Fox quiere hacer que su universo también cinematográfico. En cuestión de X-Men. Y pues... Esperemos que este tono que le dé Deadpool sea un poco más... Maduro se podría decir para las siguientes películas de... Los hombres X. Sí, pero ese... El personaje tiene que ser gracioso con todo serio alrededor. Es lo que lo hace todavía más... Interesante, digamos. Así es. Fíjate. A mí lo que me gustó mucho del tráiler... Bueno, que es el momento de que sacaba la versión en inglés. Fue la versión en español con el doblaje latino. Sí, de hecho estuvo bastante bien el doblaje. Sí, con el señor Pepe Toño Macías. Que lo hemos visto como el Warzone, el Capitán América. Y ahora... El Capi. El Capi. Que cuiden su lenguaje. Cuida tu lenguaje. ¡Hijo de...! Estuvo buenas. Estuvo bastante ahí el... Chistoso... Ahí... El chistecillo. Pero bueno, Deadpool pues... Es una película que muchos están esperando. Pobre de los niños que no van a poder verla. Pero... Hay un meme... Hay un meme... Este... Con... Que me dio mucha risa. No sé si han visto la película de Super Cool. Bueno, Super Bad. Sí. Con Jogan Hill. Con McLovin. Eh... Y haz de cuenta que están... En la película cuando McLovin quiere comprar cerveza... Con una identificación falsa. Y están... El meme dice pues... De que así... Así se van a ver todos los niños... Este... Queriendo entrar a la película de Deadpool. Sí. De hecho McLovin lo dobló... El padrino Moisés, ¿no? Eh, Moisés lo dobló. A ver... Un saludo para Moisés Iba Mora. A ver si nos escucha. Ojalá. ¿Te lo pones ahí? Sí. Me dio mucha risa que hayan sacado... La versión... Familiar de... Del... Del trailer. ¿En serio sacaron otra? Sí, hay una versión familiar. Censurada, digamos. Censurada. Y... Me va a parecer so part. De hecho lo hace todavía más disfrutable... Ver que censuraron así... Como... Ah, ¿eso es censura? Bueno. Supongo. Me recordaste a los... Este... Honest Trailers que sacan seguido ahí en... Sí. Screen Junkies. Screen Junkies. Próximamente de Deadpool, ¿no? Pero... Dudo mucho que eso tenga... Digo, porque la película se ve que sí va a estar... Bastante decente. No, no perdonan ni a las buenas películas... Así que yo creo que sí. Lo le sacaron inclusive al Soldado de Invierno... Sí. Que ahí sí le encontraron varias cosillas. Sí, no... Cuando... Cuando se quiere... Sacarle, se le va a sacar. A lo único que no le pudieron sacar fue a Breaking Bad, creo. No, sí lo sacaron. No, sí, pero no... ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? Sí. No le dicen... No dice nada malo. De hecho, también lo dicen... Creo que con... Justamente con la del Soldado de Invierno... De que, ah, pues estuvo muy chida, pero... Este es el poder del Nick Picking. De ser quisquillosos, ¿no? Vuelvo así. De ser quisquillosos. Hay que ser... ¡Quizquillazas! Bueno, pues esperemos que Deadpool... Pues sí tenga... Buen material. Yo espero... Que, bueno... Después de esta horrible mancha de... Los Cuatro Fantásticos... Sí quede algo decente... Porque... De los errores se aprende. Espero que aprendan de los errores. Así es, mientras que... No, no, sigue, Carlos. Ya se me olvidó. ¡Shay! 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 Ya nunca lo sabremos. Bueno, ya no hay que hablar de Shay! ¡Shay! 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 Porque nos está afectando ahorita... Y mucho. A ver, ahora el review de Ant-Man. Ah, Ant-Man. Sí, cierto. Bueno, Ant-Man, pues... Es la última película de la fase 2... Del universo cinematográfico de Marvel... Y, pues... Quedó muy bien. Hay que mencionarlo. Y, bueno... ¿Qué opinas de esto, Darling? De esta película que... Es la más reciente. Primero que nada... Como ya mencioné antes... Me alegra muchísimo que no hayan usado a Hank Pym... Como el... El principal. Porque es un personaje oscuro y enfadoso. La verdad, entonces... El segundo Ant-Man es mucho más interesante y jovialidad. Y la decisión de... De usar a... Ay, ¿cómo se llama el actor? Paul Roth, ¿no? Paul Roth. Paul Roth, sí. Paul Roth... Pude haber dudado al principio, pero hizo un muy buen trabajo. Y ahora me pregunto... ¿Qué actor está a salvo de participar en una película de cómics estos días? Ya todos tienen mínimo un personaje. Sí, es lo que pienso. No falta que pronto veamos a Johnny Depp como un linterna verde o algo así. No, gracias. A este paso ya no lo estoy dudando. Y, pues, con todo esto... Ant-Man, para mí, tomó una serie de muy buenas decisiones. Pero, de por sí, desde el principio fue muy difícil promocionar a este personaje. O sea, convencer a la gente de que el poder de hacerse chiquito y grandote, como el chorrito, era un buen poder. Pero, la verdad, resultó una película muy interesante. Pero debieron haberla promocionado más como yo la sentí, que fue un Ocean Eleven, pero de solo tres personas. De hecho, algo que le quedó muy bien, a mi parecer, fue lo que es la comedia. Y sí, sí ayudó mucho, pues. Chau, flip. Bueno, a mi parecer, pues, ya ves que en la era de Ultron, era... De cada tres frases, dos eran gags. Humor. Y a lo mejor eso cansaba, pues, para una película... Bueno, para mí... Ya lo dijo Luis, no, que son cómics aburridos. Yo no los sigo ni nada. Pero, este... Como que sí, a lo mejor yo... Sí, con un poquito más de seriedad que... Que le necesitaba el aro de Ultron. Pero aquí, a diferencia de Atman, yo creo que sí le queda muy bien y le queda así a la medida, pues, lo que es la comedia. Es que, insisto, de hecho, ¿no? Tal vez, tal vez soy el solo el único, pero sí sentí una... Una vibra mucho a películas. De hecho, lo mismo, ahí mismo lo dicen a películas. O sea, ¿crees que con un simple robo... Bueno, ahí dicen Haste, que es como el tipo de películas de robo. ¿Crees que con un robo iba a ser suficiente? Y dicen, no, esto no solo fue un simple robo. Entonces, me dio mucho esa vibra de películas de... Hay que juntar a gente cool y graciosa para robar algo. Pues, de hecho, me gustó mucho el elemento de Luis en la película. Ah, sí, es muy bueno. Le quedó bastante bien, le dio el toque de comida, pero necesario. El que te refuerza, ¿no? Y que no se sienta tan tensa la película. Aunque eso de la camioneta, como digo, que... ¿Por qué escribieron eso? Bueno, debo admitir que aparte del claxon, no lo hicieron ver tan mexicano. O sea, nadan fuera de loco. Los típicos estereotipos que se ven... Pues es que todos sabemos que ese tipo de personas sí existe, pero por lo menos no le pusieron un sombrero y... Sí. Y tequila, ¿eh? A jugar, señores. Tacos, tacos, muros. Ay, señor hormiga. Muy buenas. Eso sí, ya. Con eso estoy contento. Hubiera sido un crossover de Atman y Speedy González, ¿no? Yepa, yepa, yepa. Oh, Dios. Y me gustó mucho el detalle también de Falcon en la película, porque ella le da como esa continuidad después de Age of Ultron. Lo único triste de ese cameo que hizo es... Es creo que me di cuenta que para qué sacaron a esos Avengers de segunda, por decirlo así. O sea, para conectar las películas y que salga más barato. Sí, es que bueno, creo que se les va a acabar también los contratos, ¿no? A los actores principales. No, y sí, y un cameo de Robert Downey Jr. hoy en día debe salir muy caro. Entonces dicen, no, mejor este tipo que todavía nadie lo conoce. En unos años, a ver, quién sabe. Sí. Bueno, a mí en lo personal sí me gustó ese detalle que salgan los New Avengers, aunque no sé, los solos nuevos originales, pero es un buen inicio para las siguientes películas. Sí, es una muy buena. Yo ya tenía, desde la preparatoria, queriendo ver a Vision ya en esas películas, porque es de mis personajes favoritos de Marvel. Sí. Sí, y bueno, retomando un poco ahorita con lo de Atman. La película está bien, está bien escrita, a pesar de la salida de Edgar Wright, que todavía se ven algunas escenas donde él colaboró. Se nota mucho la presencia. Sí, por ejemplo esta escena, ¿no? Donde atacan los guardias cuando se encoge. Sí. Que de hecho, Ricardo, si no mal recuerdo, ese fue el corto que hizo, ¿no? Sí, el primerito que presentó, ¿no? En una Comic Con. Sí, que era cuando la gente pedía que sacara la película de Atman. Sí. Y bueno, a pesar de que hubo cambio de director, la película no se sintió forzada, quedó muy bien. Y bueno, Michael Douglas sí sorprendió mucho con la interpretación de Hank Pink. Estuvo muy buena hasta eso. Y pues esperemos que para alguna fase 4 salga mínimo alguna de Atman 2, porque sí me gustaría ver una escuela. Sí, de hecho, lo que hicieron con este personaje se ve muy interesante. Lo que me gustaría ver en las siguientes es cómo van a hacer que ya se integre a los Avengers. Porque obviamente se va a integrar, pero por ahora es un personaje buscado. O sea, lo están buscando los Avengers por lo que robó. Entonces, quiero ver cómo se arregla eso y con qué agrega el equipo. Pues en Civil War... ¿El de Civil War o el de The Wasp? No, la última parte de la película de Luis. ¿De cuando le explicas? Tengo un amigo que lo está buscando. Spiderman, ¿no? Y dijo... No, 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 al final, al final, cuando ya le dicen que quieren a Atman. Sí. Cuando le dice, un amigo me dijo que otro amigo le dijo que sí, que Falcon lo está buscando. Sí. Estuvo bueno. La película la disfruté mucho, la verdad. No, y aparte cerró muy bien esta fase 2, que a pesar de que la película no le ha ido muy bien en taquilla, pues es pasable y es entretenida y pues la comedia está bien. Así que se puede decir que Disney está mejorando un poco en esa parte. Esperemos que... Creo que no te gustó tanto como los demás, por lo que veo. ¿A quién? Sí. Si noto ese aire de... No voy a admitir que estuvo chida, pero no voy a decir que estuvo. Bueno, tengo mi vaso, así que ya salgo. Bueno, pues esperamos que... Bueno, a lo personal sí me gustó mucho más la escena de post-creditos de con Bucky, pero eso harina a otro coste. ahora después de este review de Ant-Man, ahora pasamos a otra de las producciones que hizo Disney recientemente, y en colaboración con Pixar, que viene siendo Insider Up, como último tema de la noche, y bueno ¿qué pasaría si las emociones tuvieran sentimientos? también, qué curioso, ¿no? si los sentimientos tuvieran sentimientos y bueno, ¿qué podemos opinar al respecto de esta película, Darlink? ay, chales ¿cómo te dije? no voy a admitir que está chida, pero no es mal no, no, lo que puedo decir es que tiene muy buena animación, eso sí los efectos de partículas de los sentimientos me ilusionaron bastante pues tengo el problema de que esta película sigue la clásica historia de dos personajes que no se llevan bien y tienen que realizar un viaje juntos en el que terminan llevándose bien para resolver un problema en común de los dos y a pesar de que la película se trata de de las emociones y la personalidad de Riley siento que no tuvo nada de personalidad de ella o sea, siento que sus papás fueron más interesantes que Riley misma fue lo que le faltó en parte de bueno, en la parte ya del protagonismo de esta niña pero de la parte de los sentimientos quedó bastante bien el diseño quedó acorde con la personalidad que le hicieron dar esa es una y bueno, el doblaje que también tanto la versión latina y la versión en inglés quedaron excelentes sí, el doblaje sí no tengo ninguna queja pero no he tenido con quejas de Disney desde Rocky Brothers así que ok y bueno Richie ¿qué puedes comentar respecto a esta película? bueno mira sí, para hacerlo cortito yo digo que de lo mejor de lo mejor que últimamente he visto de Pixar dado que ya nos ha saturado un poquito con las secuelas pero a mí sí me gustó digo yo la pasé bien y y bueno, es cierto ahorita lo que lo dice Luis si es un poco repetitivo esa historia pero yo creo que lo supieron manejar bien que cabe pues para que pasaras un buen rato sí, de hecho es lo bueno de Pixar o sea incluso sus películas muy malas sin hablar de Cars siempre siempre te dan un buen rato o sea aunque no sean excelentes y son divertidas eso sí no lo puedo negar pero no sé también siento que en la parte de de ambientar todo este mundo de la cabeza de Riley no sé por qué me parecía que visualmente se me recordaba mucho al mundo de Dulce de Rocket Ralph de hecho con los mismos tipos de colores no sé la verdad quisiera que me gustara más pero no lo logró la verdad bueno recalcando eso la adaptación de la mente para bueno para una niña este me pareció muy buena porque bueno es lo que se imagina un niño de esa edad de los dulces cosas brillantes y todo eso y me gustó mucho el detalle también del amigo imaginario como se llamaba Big Bong que de hecho me gustó mucho el doblaje de ese personaje con Jesús Guzmán y bueno en cuanto a la adaptación Pixar sabe manejar muy bien la parte de iluminación y todo eso y pues los ambientes se sentían más vivos fue lo que me gustó mucho de esta película que se sentía como real sí y bueno con respecto ya lo mencioné hace rato de los personajes tienen carisma es por eso que esta película ha pegado tanto no como la de los minions que vámonos esa no tiene nada que ver con eso pero lo que me gusta mucho de esta película que al igual que otras de Pixar a excepción de Cars obviamente el mensaje que deja al último lo plasma de una manera que no es forzada que un niño lo entiende que un adulto lo entiende que en este caso pues nunca suprimas tus emociones di lo que sientes y creo que fue lo más rescatable de la película el mensaje que te deja bueno para la persona que la vea en sí es que sí estoy de acuerdo deja un muy buen mensaje siento que el mensaje se entiende más en el momento en que Riley va y habla con sus papás y ya les dice no es que siento decepcionarlos siempre creo que estoy feliz bla 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 o sea todo esto que que da su monólogo final con los papás siento que ahí expresa el mensaje mejor de lo que lo hicieron las mismas emociones no sé creo que me estoy oyendo que no me gustó esta película tal vez vamos a decirle inspector que te mate no no es cierto tal vez no él sí sabe dónde vivo no estaría mal no es cierto es que creo que también me pasó como con Frozen de que me la vendieron como tan buena tan buena que cuando llegué dije pues está bien no sé tal vez eso me pasó a mí o tal vez estoy amargado también pues después bueno Frozen yo sí sentí que me estafaron en parte porque te vendían algo nuevo que resultó siendo la misma fórmula que usa Disney en sus películas de princesas que el amor lo puede todo y eso fue lo que me excepcionó de ahí y bueno Pixar pues ya tiene le varía en cuanto al mensaje de una cualquier forma sí de hecho definitivamente los mensajes de Pixar siempre son mejores porque nunca se tratan de amor o pareja o casa ten hijos y todo eso mensajes más reales podríamos decir y pues como de ese lado sí cumplió definitivamente y bueno proyecciones que leemos en el futuro nominación al Oscar estoy segurísimo y bueno premios pues esperemos ¿no? y bueno eso ya le tocaría opinarlo a Chucho Calderón de la Zona Cero que le damos un saludo y bueno esta fue una edición más del Dubson News y bueno esta fue la edición más larga que hemos tenido por ahora y bueno queremos agradecerle a Darkling por acompañarnos esta noche gracias por invitarme lo bueno que llegué hicimos un nuevo récord ya con eso puedo irme satisfecho misión cumplida así es dejé mi marca sí a ver si lo pueden superar esperemos futuros youtubers y bueno ya hay que olvidarnos de Shaila Booth no sé por qué hablamos en todo el programa de él pero pues just do it just do it en vez de la noche de los Royboos sería aquí como la noche de Shaila Booth o ciudad Shaila Booth esa es una ciudad en la que no quiero vivir no imagínate la ciudad de Michael Bay por lo menos habría explosión ¿cuántos muertos habría ahí? alguien tiene que quedar vivo para hacer explotar las cosas buen punto insisto Shaila Booth hace que nos desvíemos de hecho creo que ya no íbamos a despedirnos o sí sí vamos por la otra hora bien el maratón especial bueno esperemos que para el fin de año hagamos algo con los invitados y bueno pues muchas gracias Erlen por acompañarnos y pues esperemos que vuelvas en una siguiente ocasión claro claro es un honor estar aquí muchas gracias por invitarme saludos a todos y suscríbanse a GameStarMill ok perdón por el spam no es cierto y bueno Rich ¿algo que quieras comentar antes de despedirnos? pues nada más que se suscriban y y pues a ver si me toca estar por el siguiente Carlos ah claro aquí estaremos pues espera que salgan noticias para el siguiente mes sí y pues espero ya poder estar con más regularidad ya me perdí varios y aquí andaremos ok bueno pues no queda más que despedirnos muchísimas gracias por escucharnos y bueno suscríbanse a Games of Midnight con el Dark Link Tokio Raccoon y los demás miembros que están en este gran canal y pues le imparte de serie a todo yo soy Alex Ibal muchas gracias y síganos en sus redes sociales en Twitter en Facebook y pues síganos en su canal que tenemos contenido para todos ustedes y hasta la próxima nos vemos en el próximo video adiós adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.